Nos va a no solo dar una continuidad de una arteria muy importante, sino también nos va a entroncar a otra con mucho tráfico, que es la carretera Sayula. Son aproximadamente 4.520 metros cuadrados de pavimentación. Es una inversión arriba de los 3.200.000 pesos. Quiero aclarar que esto también es parte de una gestión que nosotros hemos realizado al inicio de la administración con la sede Sol, hoy llamada Sedato, a través del programa Hábitat. Prácticamente Hábitat está absorbiendo el 60% de esta calle y el 40% lo hemos estado absorbiendo nosotros como ayuntamiento. Lo importante aquí no solo es una cuestión que va a beneficiar a muchas familias, sino también, insisto, va a seguir y continuar un acceso de comunicación vial muy importante, como es aquí parte de este barrio. Además, se está considerando también, en realidad, por ahí tienen un problema de un afluente que pasa, está considerado también arreglarlo a manera de que no sufran inundaciones como otros años. ¿Un aproximado de beneficiarios? Bueno, estamos hablando alrededor de todas las familias que habitan en, son más de seis calles que se van a pavimentar. O sea, no tengo el dato exacto de cuántas familias podemos beneficiar, pero consideramos que es una obra de mucho impacto social y además de mucho beneficio no solo económico, la derrama que vamos a tener a través de la creación de fuentes de empleo. Esta fue retomada a través de las reuniones de Popladén, ¿no? Esa se está respetando, es una muy buena pregunta. Se está respetando todos los acuerdos que se tomaron durante los talleres de participación y que las asambleas de barrio han priorizado. Son acuerdos en los cuales nosotros estamos respetando como autoridades. Por eso a veces se pregunta a la gente, ¿por qué están pavimentando ahí y no acá? Es una cuestión de toma de decisiones de los barrios, es una cuestión de toma de decisiones que le corresponde a ello. Nosotros somos autoridades a las cuales nos estamos sumando y respetando esos acuerdos. Y estamos ya dando cumplimiento, no solo a ellos, sino también a las obras precisadas dentro del Comité de Paneación Municipal. ¿Cuántas obras son ya de pavimentación? Híjole, ya es un... Yo estoy considerando arriba de 40 obras entre pavimentación y otras obras de drenaje, de agua. Vamos a iniciar la semana que viene cuatro obras más muy importantes. Una es ampliación de drenaje, otra es ampliación de agua potable, una electrificación, dos pavimentaciones más aquí en la cabecera municipal. Y estamos trabajando aquí, este ayuntamiento tiene un compromiso de seguir trabajando intensamente y sobre todo vamos a tener un compromiso, y hemos hecho un compromiso de cara a la ciudadanía de no dejar obras inconclusas o obras abandonadas. Gracias, presidente. Gracias. Por otra parte también, Don Dariozco, un mensaje para el presidente municipal. Bueno, pues el mensaje sería agradecerle mucho a él lo que se está preocupando por acá, por nuestro barrio. Yo he trabajado aquí con él y se lo agradezco mucho, y qué bueno que hoy se está preocupando por esta última calle que le toca a la Urbana Norte, porque esta es la última cuadra de la Urbana Norte. Bueno, entonces por eso yo pues se lo agradezco mucho aquí al licenciado, y que Dios lo bendiga. Gracias, señor. Sí, licenciado.